Esto es El Toque, unos minutos en contacto con Venezuela. Siempre es lindo celebrar los aniversarios, ¿verdad? Sirven para reflexionar, para hacer un balance de lo vivido. Pero cuando una de las velitas arde fuera de control, los que ponen la torta son los que no hacen nada para remediar la situación. Nuestro toque de hoy presenta Infierno en la Torre Este. Diez años después del incendio de la Torre Este de Parque Central, aún esperamos por su reinauguración. ¿Qué se ha dicho en estos años? ¿Qué se ha hecho? Y sobre todo, ¿cuánto se ha gastado? El 17 de octubre del año 2004, los caraqueños despertamos con una madrugada caliente. La dificultad que hemos tenido en este incendio, en la estrategia de combate a incendios, es que el edificio, los equipos no están operando. Diez años después, el asunto sigue candente, porque el gobierno no ha reinaugurado el edificio, cuya fecha de entrega se ha postergado al menos en 10 oportunidades. En diciembre de 2004, dijeron que la reconstrucción se tomaría 18 meses. En mayo de 2007, que en diciembre de ese año, la torre estaría lista. En agosto de 2008, que habían culminado 54% de la obra. En marzo de 2009, aún no estaba lista. En junio de 2009, Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas, prometió que entregarían 32 pisos en julio, y la totalidad de la torre a principios de 2010. Lo que ocurrió fue que, aparentemente, los 120 millardos de bolívares, ahora millones, estimados en un principio para la restauración de la torre, solamente alcanzaron para la primera etapa. En primera instancia, tenemos previsto el mantenimiento del parque central, culminar lo que sería el proceso de rehabilitación de la torre este, que la debemos tener para el año que viene, y todas las obras conexas, todas las obras de infraestructura. Uno de los últimos anuncios de la ya ex jefa del gobierno del Distrito Capital, Jaqueline Faría, la misma que, como ministra del Ambiente, prometió en el año 2005 que en el año 2006 nos íbamos a bañar en el río Guaire, fue que en la torre este se iba a inaugurar un centro cultural dentro de año y medio. Según Faría, esto atraería visitantes del mundo entero. Claro, pero por el problema de los vuelos que hay en Venezuela, todavía no han llegado. No es su culpa. ¿Y cuánto se ha gastado en la malograda torre este? En el año 2004 se invirtieron 120 millardos de bolívares, ya se los habíamos dicho. Esto no alcanzó, por lo que se solicitaron otros 105 millardos para la segunda fase. Y aunque la Junta Liquidadora del Centro Simón Bolívar dijo en junio del 2012 que hasta ese momento se habían invertido 197 millones de bolívares, en una nota de ABN de marzo de 2012 se informó que desde 2005 hasta esa fecha se habían asignado 650 millones de bolívares. La publicación agrega que ese mes la Asamblea Nacional había aprobado 265 millones de bolívares para los picos turísticos. En agosto de 2013, Jacqueline Faría anunció la aprobación de otros 109 millones de bolívares. Y en diciembre de ese año, la Asamblea Nacional aprobó 116.8 millones de bolívares más para el complejo turístico. Ustedes lograron llevar la cuenta. Hay aniversarios vergonzosos. La rehabilitación de la Torre Este de Parque Central se ha tardado el doble del tiempo que se necesitó para construir todo Parque Central. Ineptitud, desidia, impericia, corrupción o todas las anteriores. Mucha gente le ha sacado un buen pedazo a esta situación. Nosotros esperamos que a pesar de todo lo que le han robado, el país no quede como esta torta. ¡Suscríbete al canal!